Hola amigos de Tixus Autos, ¿cómo están? En esta ocasión quiero enseñarles un videito pequeño de la GMC Terrain 2018 A este videito le metimos un poco de mano aquí en Tixus, ya saben que nos gusta hacer videos Y bueno, lo que les quiero mostrar en este video son las líneas y las características de esta nueva camioneta Sobre todo el diseño Muchas veces siento que las marcas son incomprendidas porque la gente que habla, los expertos, la gente que habla de carros Como que a veces muy a la ligera las juzgan y no toman en cuenta todo el trabajo de diseño que hubo antes de lanzar un producto Yo sé que para muchos de nosotros es fácil decir, ah está fea, está buena, X, ¿no? Mostrar nuestra opinión, pero sin embargo, atrás de todo ese diseño hubo mucho trabajo Entonces en este video se los quiero mostrar, quiero mostrarles las líneas de la camioneta y quiero que ustedes me digan su opinión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video